Lo más importante de hoy como concepto general es que la Presidenta, Mauricio Macri, Hermes Wiener y casi todos los dirigentes que hablaron hoy de la oposición coincidieron en algo, en algún momento Malvinas va a volver al territorio de la soberanía nacional de forma pacífica. La causa Malvinas no tiene ateos en la Argentina y me parece que esto ya es muy importante. En lo puntual, los cuestionamientos a la militarización de Malvinas, ahí está la base más importante del Atlántico Sur y también evidentemente los últimos anuncios que tienen que ver con el clima electoral. El reclamo pacífico que se mantiene, la denuncia penal internacional, aparte de la desclasificación, Argentina va a denunciar a las empresas que están anunciando que están trabajando sobre petróleo ahí en las islas.